TÚNEL 57 Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de esto que es TÚNEL 57, el programa. Como cada miércoles, minutos después de las 20 horas, las 8 de la noche, aquí en www.tunel57.com.ar TÚNEL 57 Radio aparece el nombre que dio origen a esta radio en realidad, TÚNEL 57, el programa. Emisión número 1326 en este largo camino iniciado ya por el año 1995, en otra radio, con otra duración, con otro formato, y de a poco, nada, mutando de una radio, digamos, normal a lo que es nuestra propia radio online hace ya un poco más de 9 años, y desde hace dos años en la nueva locación aquí en La Lucila y desde hace un tiempo también con esto de, además del audio por la radio, por nuestra página, por el TÚNEL y la aplicación del CELU, también por el canal de Twitch en imagen, lo que están viendo en este momento por el canal de Twitch, le mandamos un saludo a todos aquellos que anden por aquellos lados. Tenemos un montón de lados y dispositivos donde vamos poniendo nuestros links, así que la gente puede estar por cualquier lado, viéndonos de cualquier parte del planeta y escuchándonos también con el CELU, con la compu, desde cualquier parte. Una noche más de TÚNEL 57, te decía, era número 1326 en esta larguísima historia de TÚNEL 57, otra noche cargadísima de música, hoy con nuestro columnista del día, el cuarto miércoles del mes, le corresponde el turno al amigo, al señor locutor Pablo Escarano, con su momento camaleónico, hoy a eso de las 10 de la noche, estará al aire con nosotros, obviamente, como venimos haciendo ya desde el inicio de la pandemia, todo en forma remota, estábamos justamente para el mes de abril, terminando de armar, preparando, está listo el protocolo, porque desde hace un año y monedas que no entra nadie a este estudio, salvo yo desde la operación técnica y todos los programas atendidos, conducidos en forma remota por las diferentes plataformas, por Skype, por Zoom, etc. Teníamos el protocolo ya preparadísimo, los paneles acrílicos para separar un micrófono del otro, las bolsitas para los mix, todo para sanitizar todo, la pistolita de la temperatura, la lista de ingresos, todo preparadísimo para hacer las cosas como corresponden, y cerró un poco todo, preferimos esperar hasta las medidas de las que se van a dar, si no me equivoco, este viernes, el 30 creo que sí, el viernes 30, las medidas de cómo sigue la cosa, si hay un cierre un poco más duro de algunas actividades, así que dependiendo de cómo venga la cosa, veremos en mayo cómo arrancamos mayo, si aplicamos protocolo y vuelve la gente al estudio, los que quieran venir, claro, no todos están obligados a venir al estudio, a partir de si hay alguna apertura para la radio también, para nosotros, digo, desde este lugar, porque la cosa está complicada, así que veremos cómo sigue la cosa, yo sé que es un año, bueno, más de un año, ya van, si no me equivoco, 59 semanas de pandemia, o sea, más de un año y un par de meses de pandemia, hoy estamos, bueno, en este distanciamiento, que no está el distanciamiento, van 171 días de distanciamiento social, hoy 28 de abril, cuarto y último miércoles del mes, ¿dónde seguimos, no?, remándola en esto, tratando de llevar adelante este proyecto que es Tunnel 57 Radio en general, con un panorama muy complicado en todo sentido, porque las cosas siguen aumentando, los impuestos siguen llegando, la luz, internet, todo aumenta, los celulares, el otro día me llegó un mensajito de mi compañía celular que a partir del próximo mes va a haber un, no, o el otro va a haber entre un 6 y un 9% de aumento del abono, buenísimo Movistar, gracias, yo te conozco desde que eras Movicom y me tratás así, bueno, y a Cabo de Visión también, yo, ¿cómo se llamaba antes? CBC, ¿te acuerdas cuando era CBC a Cabo de Visión? Bueno, yo soy cliente de mil años y a los nuevos le dan todos, a los adquirentes, clientes fieles, le chupan un huevo, o sea, ¿no?, te tenés que cambiar de compañía para que te den bola. Otra noche también, como te decía, con muchísima música, en un ratito nomás, la clásica sección de apertura, la llamada El Disco en el Túnel del Tiempo, donde traemos un disco de algunos años, puede ser hace unos pocos años o de hace muchos años, el disco que vamos a poner hoy al aire tiene 18 años de historia y tiene un sonido, pero parece que fue grabado hace 5 minutos con una calidad y un sonido, una fidelidad, una contundencia, uno saborea todos los sonidos, la batería contundente, ¿no?, el tacho, digo, que te repercute acá en la oreja, el bombo tremendo, mucho soul, un disco de hace 18 años, un proyecto que en realidad no es ni conocido ni mainstream, no es pasado en las radios, siguen editando hoy, bueno, eran dos los miembros originales que duraron solo el primer disco, después siguió uno de ellos, todo el proyecto, todos estos años, editaron creo que un último disco hace unos 4 o 5 años, pero la verdad que acá no se conoce, no se editó nunca en la Argentina, y tenemos un disco de aquellas épocas, del año 2003, y en realidad la realidad, valga la redundancia, es que, chequeando la discoteca tunelera, ¿no?, que es como lo que tenemos ahí atrás, ¿no?, y hay otra fila de otro par de muebles en el pasillo ahí afuera, buscando otra cosa, estaba con la banda Soul to Soul, tratando de buscar alguna cosa vieja que andaba necesitando de hechos para un laburito, y me encuentro con este disco que creo que sinceramente hace años, no lo tenía ni en mente, en mi colección, y me encontré con el disco que vamos a traer hoy en el túnel del tiempo, un disco de Soul impecable, con un sonido increíble, y va a pasar cuando recorramos el disco, algo que creo que no sucedió hasta ahora con ninguno de los discos en el túnel del tiempo, vieron que siempre elegimos un tema del tracklist, del disco original, para dejarlo en el final, como tema enterito, ¿no?, mientras vamos repasando el disco track por track. En el día de hoy no hemos cambiado ningún orden, arrancamos tal cual está el disco, porque cualquiera de los temas que vamos a escuchar hoy podría ser un tema para cerrar el disco, y lógicamente el último, tal cual fue el concepto del disco, el último, el tema que cierra el disco, va a ser el que cerrará la sección del disco en el túnel del tiempo de hoy. También tenemos las efemeris del espectáculo, de un día como hoy, 28 de abril, tenemos también los tres elegidos de la noche, que tiene que ver, en realidad, con un estilo medio tiempo, vamos a definirlo medio así, porque no es ni lento, ni rápido, y son tres artistas de géneros muy diferentes. Espero que se nos ocurriera hacer una seguidilla, perdón, una seguidilla de años, hace ya unos cuantos años, uno del 94, uno del 95 y uno del 96, tres artistas obviamente hiperfamosos, muy conocidos, muy vendedores, ellos, pero hemos elegido tres canciones, una en una versión un poco retocada por ella misma, la otra, un tema de este artista, de un disco increíble, de ese año 95, no de los más conocidos, o de los más radializados sería, y el tercero va a ser un tema increíble, una canción hermosa, elegante, muy elegante este artista, que ya lamentablemente tampoco está entre nosotros, el tercero, y bueno, tenemos los cuarentenas principales, un montón de música para estrenar, noticias para comentar, el eterno Prince de hoy también, el momento camaleónico, hoy hemos decidido, no tenemos invitado, no tenemos entrevista, a la cual le damos siempre el espacio de una hora, ¿para qué? Para poder explayarnos tranquilos, con la cantidad de música que tenemos, para ir presentando semana a semana, que siempre nos quedan, entre seis y ocho canciones, fuera del programa, porque no nos da el tiempo, y a la semana siguiente, digamos, como fueron estrenos el miércoles pasado, ya para hoy, no son estrenos, son viejas, tenemos nuevas, y vamos juntando, nos quedan seis del miércoles pasado, seis o ocho del anterior, vamos a poner las de hoy, y si nos da el tiempo, iremos trayendo de los programas pasados, los estrenos pendientes, de hace una, dos, tres, cuatro semanas, momento camaleónico, como te decía, y, bueno, un montón de información, antes de empezar con la música del día de hoy, el disco en el túnel del tiempo, siempre hacemos un repaso, adelanto, breve, resumido, de algunas de las noticias, y de los temas que estrenaremos, en la noche de hoy, en los titulares, antes de los titulares, me falta, obviamente, los saludos pertinentes, de cada semana, en primer lugar, a Patrick Millán, responsable de 22 yardas rugby, programón de rugby, que está en esta misma casa tunelera, los lunes, a las 10 de la noche, así que no se la pierdan, lunes 22 horas, 22 yardas rugby, con Patrick Millán, que además sale, con su streaming de video, así como nosotros, estamos por nuestro canal de Twitch, ella sale por, su página de Facebook, sale por, en la página, apoyemos al rugby argentino, ahí la buscan en Facebook, le dan seguir, y ahí, los lunes van a ver en vivo, su programa, también saludamos, a la gente amiga, que acompaña este programa, que cada semana, nos ayuda, a difundir la música, de Tunnel 57, y pone al aire, también nuestra señal, en estos momentos, estamos saliendo, en vivo, y en duplex, exclusivo, en la radio del amigo, Cristian Cetrari, artemaxradio.com.ar, todas las radios en una, y esta es una de las radios, que pasa por, la página, y la radio, y el aire, de la radio del amigo, Cristian Cetrari, artemaxradio.com.ar, también, el que nos hace el duplex, en este momento, es el amigo Javier Pereira, en su página de Twitch, twitch.tv barra, de música ligera, y ahí, los sábados, Javier, estará en cualquier momento, relanzando la temporada, 20 a 21, de su, de música ligera, sábados, 3 de la tarde. Y después, claro, tenemos nuestra cadena, de repetidoras, nosotros mismos, nosotros mismos, mismo, nos repetimos, en nuestra propia página, los viernes, a las 12 del mediodía, y los lunes, a las 9 de la mañana, pero además, hay gente amiga, que se copa, en otras latitudes, por ejemplo, en Uruguay, el domingo, a las 4 de la tarde, en FM Renacer, en La Capuera, Maldonado, Uruguay, Elena Correa, y Nicolás Fernández, ponen al aire, en su FM Renacer, este programa, completito, de punta a punta, los domingos, también, un poco más tarde, a las 8 de la noche, Barracuda FM, en el balneario, La Floresta, en Canelones, Uruguay, también, Pablo Fernando, pone al aire, este programa, domingos, 10 de la noche, un poco más cerca, en San Clemente, el Tuyú, en Argentina, en la costa atlántica, de nuestro país, Pablo Marano, pone, en el 97.1, OM Radio, la radio de San Clemente, OM Radio, punto com, punto ar, pone al aire, este programa, y por último, los lunes, 18 horas, en la Don Pedro Rock, en la zona sur, en Quilmes, Javi, pone al aire, también, este programa, ya te he pasado, todas las redes, si te querés comunicar, con el programa, aquí arriba, tenés, en el video, el que esté mirando, acá aparece, y da vueltitas, el número de celular, el whatsapp, tunelero, 11 319 57 57 0, para mandar lo que quieras, audio, foto, texto, lo que sea, si es audio, lo escuchamos al aire, si es una foto, la compartimos en nuestras redes, y si es un texto, te leemos al aire, puede mandar una foto, por ejemplo, se me ocurre, de cómo estás escuchando, este programa, a través de qué dispositivo, sacarle una foto, a la compu, al celular, a la pantalla, donde esté nuestro logo, dando vueltas, y estés escuchándonos, o el twitch, con, bueno, en este momento, no vas a tener nada mejor, que mi imagen, en el twitch, para, para mandarnos, momento, para hacer, también este pequeño, este, nada, jueguito, que hacemos de imagen, para la gente del twitch, momento de meternos, directamente, en el túnel, ahí, con la imagen, del subte, este subte francés, el metrugo francés, se está sumando, ya, ahí, en el canal de twitch, en una de nuestras, publicaciones, y posteos, está el amigo, Adrián Capano, Capanosky, para los amigos, si, si nos pusiéramos un día, tendríamos que hacer un día, un programa especial, recordando, recordando, FM, reflejos, ahí, la vieja época, yo, el señor, Adrián Capano, lo conocí, en el siglo pasado, en 1989, cuando, yo, empezaba, en esa radio, allá, en Constitución, empezaba a hacer radio, eh, y ahí, empezó todo el vicio, por la radio, la música de toda la vida, pero el vicio, por la radio, arrancó, en FM Signos, dice, buenas noches, amigazo, le mandamos un gran saludo, al amigo Adrián Capano, que hace, no mucho, eh, en medio de la, de la pandemia, y todo esto, nos juntamos, con el debido distanciamiento, y cuidado, en un bar acá enfrente, en la vereda, en la calle, después de muchos años, de no vernos, nos juntamos, estuvimos, no sé, como cuatro horas, fueron charlando, y ni nos dimos cuenta, hablando, y hablando, y recordando, y recordando, viejas épocas, radiales, bueno, seguimos haciendo lo mismo, casi, con la misma calidad, estilo musical, un poco más, este, más grandes, no todos, no, se nota, y, y haciendo esto, se me cae un lagrimón, con olor a la aptalina, Kapanosky, eh, y, fue el famoso, bueno, la gente no sabe, pero, entre los que estábamos en aquella época, con la cucaraña, y todo eso, eh, y, hacíamos, este, hacíamos por teléfono, con un híbrido, que había armado, con mi teléfono de línea, eh, hacíamos unas, bueno, bromas telefónicas, eh, eh, hacíamos esto un poco, hacíamos unos lindos kilómetros, contamos, en, bueno, en mi casa anterior, en el fondo, ahí, y, y hacíamos lindos, lindos lios, y la fiesta, que así íbamos, qué época. La apertura se está haciendo demasiado larga, ya 8 y 23 de la noche, momento de ir, como dije hace un instante, a una especie de resumen breve, de alguna de las noticias, y, y de los estrenos que tendremos en la noche de hoy, en una especie de resumen, en lo que son, los títulos, eh, lo que nos da 60 segundos, en esto, que hemos dado, muy originalmente, en llamar, titulares, 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 en 60 segundos, los red fans, comparten el segundo adelanto de Arrows, su retorno discográfico, después de 5 años, habría sido increíble, Elvis quería a los Beatles, como su banda, así lo comentó Tom Jones, sobre un viejo deseo de El Rey, estarías de acuerdo, Billy Joe Armstrong, revela cuál es, la mejor canción favorita, y la suya de Green Day, y también, su disco favorito, Jason Newsted cree que físicamente no podría volver a Metallica, solo hago 6 shows al año, comentó el bajista, Wolfgang Van Halen, sigue presentando su propuesta artística, Phil es el flamante single de su banda, Ronnie Wood reveló que superó recientemente un segundo cáncer, el guitarrista dice que sufrió problemas de salud durante el confinamiento, y la última, categórico, a John Lidon, no le gustó la serie sobre los Sex Pistols de Danny Boyle, y agregó, creo que el proyecto es la mierda más irrespetuosa. Bueno, vamos a ir a la música directamente, el disco en el túnel del tiempo de la noche de hoy, tiene 18 años de vida, 18 años de historia, es el primer disco, en realidad, había sido editado en forma independiente, después lo editaron a través de este sello, que lo saca como quien dice, al mundo internacional, así llegó en ese entonces, a nuestras manos, con una disquería amiga que ya no existe más, que no vamos a chiviar, porque nosotros lo comprábamos todo, no nos regalaban nada, pero el amigo Ariel, nos recomendaba material, y ahí apareció este disco, que hoy lo refloté, lo redescubrí de la discoteca, dando vueltas como comenté hace un rato, con un sonido impecable, vamos a recorrerlo en el disco, en el túnel del tiempo, y esto arranca, así, ¿Veis como suena? No, parece grabado hoy. Esto es The Soul of John Black, así se llama la banda, así se llama el disco, año 2003, y esto es el escándalo número 9, Scandalous Number Nine. Así abrimos el disco en el túnel del tiempo, con The Soul of John Black. Un clásico para nosotros. Un clásico para nosotros. It might be your best friend, but when you catch up sliding in, he gonna say you wasn't at home, left your good thought all alone, she just needed a number nine, hit the spot every time, and I'm gone. Hit a number nine, I'm gone. Hit a number nine, I'm gone. I don't need to whine and die, ain't got that kind of time, all I need is a number nine, and I'm gone. And it's funny that you thought you were the only one who's taking care of honey, and you were oh so special. You've got some folks who won't peep, then they creep up in your mouth. Dan ganas de dejar completos los temas, porque es un disco que nos encanta. La verdad que hoy, al volver a revivirlo, lo pesqué en la discoteca ahí, en mi discoteca ahí, lo puse en la compactera, labor que he hecho que es muy importante para muchos de nosotros fanáticos de esto, hablamos de esto, del formato físico, que nos encanta, y que está tan perdido últimamente, lo puse en la compactera como corresponde, y ya cuando arrancó esta canción, escándalo número nueve, dije no, esto tengo que llevarlo al aire hoy, recordarlo en el disco en el túnel del tiempo, y venía pensando a raíz de esto, que vamos a empezar a buscar así, este tipo de discos perdidos de nuestra discoteca, hay mucho soul, mucho arambí, algo de hip hop también, hay unos discos increíbles, que la verdad que acá, ni se conocen, yo no sé, hoy si yo pongo el amigo Kapanosky, sí, por ejemplo, pero si yo pongo esta tapa, y te digo, The Soul of John Black, me vas a decir, y eso, ¿qué, no? ¿qué cornos es? Es una mezcla funky, de blues, soul y rock, entre otras cosas, un músico que fue integrante, en una gran época de los Fishbone, también fue músico que acompañó a Miles Davis, y fusiona los fundamentos del blues, y las raíces con influencias modernas del soul, el funk y el hip hop, esto era, y las influencias modernas, hace 18 años. El disco suena increíble, 18 años después, te huele a la cabeza. ¿Escuchá el tacho ese? ¡Gracias! 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 El amigo Adrián Capano comenta, ni que fuera Willy Turri, ups, perdón, no, bueno, el tacho ese, viste, la batería de Hit, era, bueno, la banda Hit, como banda, después como banda de apoyo de Charlie, son increíbles, y Willy Turri tenía ese típico sonido, con el tacho, ese, que te perforaba, que era tremendo, que era genial, pero bueno, algo de eso, algo de eso tiene, se sumó, más gente amiga, en el video, estamos por todos lados, o sea, acordate, en nuestra página, tunnel57.com.ar, en TuneIn, en la aplicación del celular, te lo podés buscar ahí, te la bajás al celu, es gratis, y ahí ponés en el buscador del TuneIn, TuneIn, ponés TuneIn 57, te va a aparecer nuestro logo, le ponés el dedito encima, carga unos segundos, y empezás a escuchar esto, si nos querés ver, digo, bueno, si querés ver esto, que es lo que hay, como digo siempre, hasta que consigamos algo mejor y más barato, nos podés ver por nuestro canal de twitch.tv barra, TuneIn 57 Radio, también nos podés escuchar en Radio Garden, esa otra página, aplicación que te muestra el mundo, lleno de radios, en Radio Garden, estamos también, bueno, en un montón de lados, de repetidoras, y buscadores de radios de internet, nos podés buscar, y encontrar, y, una vez que finaliza el programa, obviamente, el día después, después de una edición, y todo eso, algunas partes del programa, en video, van a nuestro canal de YouTube, van a nuestro IGTV, el audio del programa completo, va a Mixcloud, la entrevista del día, va a nuestro Spotify Podcast, y, bueno, estamos por todos la noche. Estamos con, The Soul of John Black, es el nombre de esta banda, y el nombre del primer disco, que en realidad, John Black, el alma de John Black, es un personaje de soul, blues y rock, alternativo estadounidense, creado por John Bigham, un ex integrante, de la banda Fishbone, una tremenda banda, porque no traer un disco, tenemos un montón de discos, de Fishbone, a nuestra discoteca, que es una banda de rock, estadounidense, formada ya por, finales de los 70, principios de los 80, que fusionan, ska, punk, rock, metal, reggae, soul, lo que se te ocurra, y una de las bandas, de rock alternativo, más distintivas, y eclácticas, por ponerle un mote, de los 80, con una diversidad, colectiva, hiperactiva, en un sentido del humor, también, ese humor, tonto, pero mordaz a la vez, y con mucho contenido social, los Fishbone, bueno, John Bigham, Bigham, pertenecía, en una época, a este grupo, y también, fue, quien trabajó, con Miles Davis, en alguna época, con el rapero, Everlast, que era, Everlast, salió de esta banda, se me fue el nombre ahora, de la banda de hip hop, una tremenda banda, House of Pain, ahí me salió, salía de House of Pain, y, y tiene unos discos, asesoristas también muy buenos, bueno, John Bigham, uno de los creadores, de este, Soul of John Black, también, pertenecía, a, a la banda, de Everlast, es muy gracioso, ok, here we go, vamos, one, two, three, four, four, One, four, tres, tres... ¿Por qué? Sí, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este primer disco oficial y de algunas sesiones autoeditadas Había tocado antes, por ejemplo, con Joshua Redman y Betty Carter, entre otros El primer lanzamiento homónimo de la banda se editó en el año 2002 En forma independiente, autoproducidos, autoeditados Sería la cosa, en una forma muy independiente Un lanzamiento homónimo con unas diferencias Llegó en 2003 en el sello No Mayo Y presentaba esta mezcla de soul, funk y hip hop La revista NPR nombró a la canción a la que abre el disco Scandalous No. 9 como una de las mejores canciones del año Y considerada por el semanario All Songs también Para el lanzamiento del disco que vendría después De este primer disco fue en 2007 Y llamado The Good Girl Blues El blues de la chica buena En este disco Big Ham estaba ya grabando solo Y esencialmente usó el nombre del grupo como su propio nombre artístico The Good Girl Blues se centró más en el blues Pero continuó incorporando elementos de jazz, hip hop, rock and roll y otros estilos El tercero fue Black John Vino en el año 2009 La historia un poquito sigue Pero ahora te vamos a ir contando de a poquito algunas cosas más Here's another story about the past She liked to take ex, have sex She had a nice ass Lived upstairs from where I stay I used to run into her most every day Well let me tell you how she came into my life I saw her at the club on Saturday night She shot a look from the other side Brushed up like a cat Man, it was alright I wish that Carolyn would come back home to me Alright Everything will be alright Recién nombramos que John Bigham laburó con Everlast Bueno, este tema tiene mucho de Everlast Con las bases de hip hop, algunos scratch, las guitarritas acústicas Si alguno tiene la posibilidad de conseguir un disco de Everlast Son tremendos Le mando un saludo al amigo Leo Ponce Integrante de Black Juru Banda de Entre Ríos Que nos viene siguiendo ya desde hace unas semanas Que estuvimos con ellos al aire Desde Entre Ríos charlando de su música Estuvieron hace muy poquito un show muy importante Y vamos a ver en cualquier momento Tenemos que agendar alguna fechita en el programa Para ver si armamos Arman ellos desde allí Conectados con nosotros Algún set acústicón Para hacer alguna charlita con música en vivo Con un sonido piola Para que llegue como corresponde Aquí al programa Leo viene también acompañándonos Y compartiendo publicaciones Cosa que le agradezco muchísimo Porque no muchos de los personajes Que pasan por este programa Músicos, etcétera Después están así Junto al programa Pasan a hacer la nota Y algunos desaparecen Pero bueno Agradecidísimo a la compañía de Leo Ponce Desde Entre Ríos Venimos escuchando Scandalous No. 9 Lost and Paranoid Joy Y ahora viene Esto es Caroline De Green Mix Y ahora se viene Honey Miel O querida Como prefieran decirle Honey Hey Honey This is about a little thing Name Honey Tried to take me For everything I got See my car Parked outside On the street Guess what I don't want it Matter of fact You can have Everything You see I don't own it You might think I'm giving up The best of me Well I don't keep it In my pocket And what about the rest Of me Honey I can't do without it No No Honey I can't do without it Too long Uh-oh no I can't do without it Honey Uh-oh no Honey I can't do without it Uh-oh no Honey See the scars It's on my knees What about the rest What about the rest To me I can't do without it Que buen tema Honey Dice el amigo Adrián Capano Eh Lamento Ensuciártelo ahora Eh Con un poco de palabras Al aire Eh El programa continúa Yo por mi dejaría el disco Pongo el disco entero Y lo dejo que pase Pero bueno Eh En la radio Eh Se supone que Eh También es para Eh Acortar tiempos Hablar un poquito Y meter más cosas Eh Vamos a repasar Brevemente La discografía De The Soul of John Black En el año 2002 Una primera edición Autoproducida Autogenerada The Soul of John Black En 2003 Vendría a través del sello No Mayo Eh La edición de Soul of John Black Con algunos Con algunos cambios Eh Comparada con lo que fue La La primera edición ¿No? Eh Vamos a pasando a otra canción más Esto es The Bridge En el 2007 A través del sello Calabra Editan The Good Girl Blues En 2007 también A través de otro sello No sé por qué Iban como cambiando de sello Pero editaban lo mismo En otro sello Reeditaban Y así Iban pasando los años En el mismo 2007 A través de Yellow Dog Records Editan The Good Girl Blues También En 2009 Cambio de sello de nuevo Electro Group Sería el El sello Y El disco editado en 2009 Black John En 2011 Vuelven de ahí a Yellow Dog Records Para editar en 2011 Good Thang Eh En 2011 también editan The Soul of Christmas En 2012 A Sunshine State of Mind Y Lo último que se sabe Hasta el momento En 2016 Un juego de palabras Un juego de palabras con Early in the morning En vez de early in the morning Early in the morning Eh Este Título con este juego de palabras Con Amanecer Y con Eh Ir Ir Muriéndote ¿No? Early in the morning Después Fue hasta ahora Lo último que se supo De De los Eh The Soul of John Black Y tienen la odisea The Odyssey Track número 8 De este disco Del año 2003 No sé si van prestando atención ¿No? Porque Casi Bueno Todos los temas son buenos Suenan bien Buenos temas Buenos arreglos Bueno La voz también Muy buena Eh Todo Eh Todo Impecable I was driving late that night The sky was clear The moon was bright All of a sudden In the middle of the road Like a deer in shock She froze I shifted down to second gear Blame my eyes As she disappeared Oh I guess I had too many beers Yo por ahí A veces me No Me cebo ¿No? Con los discos que me gustan Y Alguno pensará Que exagero Comentarios Siéntanse en la libertad De comentar Eh De decir Che No me parece para tanto No está tan bueno Si no te gusta Comentá Sugerí También La música Que querés escuchar Sugerí discos Para el disco En el túnel del tiempo ¿Por qué no? Eh Lo ponemos ahí En nuestro filtro tunelero Eh Y si pasa el filtro Eh Estará sonando En algún momento Del programa En las futuras emisiones Algún disco Que sugieras En el disco En el túnel del tiempo O Eh Alguna canción Suelta Que quieras Para Que suene Dentro Del Programa Vamos con Time Losing my mind Otra De las tremendas canciones Siguiendo el tracklist Original Número 9 Desde The soul Of John Black You say It's over But I thank you One more Of my precious time Well If You think I'm losing My grip on it Trip on it I'm losing My mind Cause I Dreamed I Would you Say you missed it Things we used to Do In the night Hemos repasado Brevemente En estas primeras Canciones Un poco la historia Total Digamos Con alguna data No hay mucha data Disponible en internet Hay páginas De aquellos años Donde Ni su página oficial Está En pie En internet Tienen Un bandcamp Y un Hay un instagram Que yo no sé Si es el oficial De ellos Pero bueno Que habla de ellos Pero bueno Es muy difícil Encontrar información De la banda Como te contábamos Este es el primer disco El primer esfuerzo Colaborativo De The Soul of John Black John Bingham Y Christopher Thomas Una Seductora mezcla De Soul Funk De la vieja escuela Ritmos minimalistas A lo Donna Hathaway Un soul sólido Hip hop De la vieja escuela De las raíces Y también Un lío de influencias Entre el rock Y el folk La diferencia De este dúo Con el resto De los grupos De aquella época La nota decía El resto De los gamberros De la cuadra Es que No intentan Asaltar las bóvedas Del pasado En busca De ideas Simplemente Que estos muchachos Puedan escribir Sus propias músicas No ganchos Poperos Ni ritmos Marquetineros Sino Canciones Donde la melodía La armonía Y el ritmo Se suman a algo Que se agrega A las letras reales Y en vivo Y se convierte En algo que Con lo que puedes Tararear Y hasta Bailar Decía la nota Once upon a time I had the pleasure Of experiencing Pleasure I didn't have a plan I slipped through my hands This is how I lost My attraction Ran out of time Had five kids To make a pie But I only had Had a one-year plan Now I'm a six-pack of blood And I'm sitting on the curb With my last cigarette In my hand And I need one chance With a pie No days One night Now I see the light I got two stripes Give me one time No days One night One chance Get it right Dollar night See the light I got two stripes Give me one time Las dos primeras canciones De este disco Según una reseña Valen su peso en oro Esa guitarra acústica Suelta y resbaladiza Y el ritmo del bajo En Scandalous No. 9 Donde los rastros De la era Slight Stone Se encuentran Con los Hathaway En este corte En Lost and Paranoid La segunda canción Los teclados antiguos Siguen asientos Preparan el escenario Para el riff El chunca chunca Dice De la guitarra Un riff monstruoso Antes de que El coro de Soul De un putapié Al coro Y deje Una puerta abierta De par en par Para que la voz principal Se deslice Hacia el corazón Oscuro del funk De Soul of John Black Está cantando sobre El amor El quebrantamiento La pobreza Los buenos tiempos Más amor Las mujeres Y tampoco de una manera violenta Aunque sí Algo gangsta O ignorante Sobre el cielo Y la verdad Está la balada Joy Que ya ha sonado Una balada Soul Que el gran Terry Callier Habría querido grabar El atmosférico espíritu De felicidad y paz A lo Stevie Wonder Flota en la canción The Bridge Y sonríe con su profunda letra Sobre la sabiduría De no escapar El Slip Hop Y Jimmy De Two Strikes Tiene una combinación De loops De guitarra y batería Que subraya Un coro De voces masculinas Y femeninas En uno de los estribillos Más contagiosos Que surgieron De la Urban League De una década Gloria Que es la que viene A continuación Con su psicodelia De imitación calypso Se desenvuelve Como los hermanos Johnson Se acuerdan Los legendarios Brother Johnson Y el set termina Con el sucio Delta Blues Y funk En batería De No Mo Eso en un ratito Ahora Glorious La canción Que nos hablamos recién This one called Glorious You see If you don't slow it down You'll find yourself In the ground Funky Afro Country Glorious 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 Oh Oh I remember When you used to ride These streets of hell Get into whatever Like you didn't give a damn Glorious You know You know Your means Ain't nothing But an end He turned left On sunset That's the day I lost my friend Glorious Esta es la número 11 Glorious Todavía quedan un par más Esta es la número 12 Superkilla La que escuchábamos recién Gloria con su psicodelia que te decíamos recién Calipso con el aire de los hermanos Johnson Un muy lindo disco para traer en la noche de hoy el programa número 1326 de Tunnel 57 este disco con unas canciones ejemplificadas por un swing propulsor las canciones de funk de la vieja escuela son en su mayoría dice conmovedoras y de construcción simple pero tocadas con considerable habilidad técnica un proyecto muy personal que cuyos dos directores aumentaron su formación para este CD debut hablamos de John Bingham y Christopher Thomas los dos miembros primeros originales después quedaría después de este disco John Bingham quedaría solo y usaría el mismo nombre debut lanzado en 2003 hace 18 años donde también aparece Oliver Charles en batería Keith Kifus Ciancia en teclados y Tracy Wanami en saxofón estaban también otros instrumentistas y vocalistas adicionales que aparecen en el disco aunque Bingham y Thomas han buscado y encontrado un sonido y estilo individual nos queda una canción más para cerrar esta sección del disco en el dólar del tiempo la cual si va a ir completita yo ya no me voy a metrometer más entre el tema y tus orejas la última que queda se llama No More algo así como No More una abreviación de No Más o Nunca Más en donde deslizan las guitarras rasgadas en exceso donde ondulan sobre unos backbeats antes de que los coros de un estilo P-Funk canten la verdad al oyente este es un disco increíble es inteligente es divertido y es dice la nota cierra diciendo es el único disco que necesitarías en una fiesta y eso es cierto porque si uno lo escucha lo puede dejar de punta a punta sonando de fondo y creo que nunca decae salvo el par de baladitas que tiene en su group también un disco más que interesante bueno recomendable no sé la verdad que no chequeé si anda por Spotify y eso en Bandcamp hay otros discos este no está es como que está muy descuidada la parte de redes de la banda no hay no hay nada oficial no hay una página oficial bueno no hay un viejo link que desde Subadcamp oficial te llevaba a Facebook ya no existe más la página de Facebook es muy raro se supone que debe andar en actividad todavía en Spotify ahí está acá me dicen está este y dos discos más ok muy bien gracias por el dato Adrián Capano estaría atento el tipo gracias yo la verdad que hoy me colgué no chequeé Spotify así que buen dato para tener en cuenta para la gente que está escuchando pueden ir a Spotify y buscar The Soul of John Black el alma de John Black 8 y 56 de la noche nos queda una canción después de esto vendrá vendrán las efemeris y el espectáculo los tres elegidos de hoy y un poquito más tarde calculo que meteremos un par de estrenos en el medio de los cuarentenas principales muy original lo nuestro para hasta que aparezca el amigo Pablo Ejarano para su momento camaleónico el último de la noche de The Soul of John Black otra gran canción un disco que yo Carlos Sacán lo recomiendo con el aporte del amigo Adrián Kapanosky también lo recomendamos para escuchar lindo para escuchar a la noche tomando un lindo trago porque no luces bajas y moviendo los piecitos esto es The Soul of John Black desde su disco debut año 2003 escucha esa base increíble esto es Nomo The Soul of John Black In your honor Wow Guess who did not show Waited for half the night Oh the Early morning nights Well Still No Sign Of you Ain't gonna do it No more Ain't gonna do it No more No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La música más interesante de la aldea global, solo en Túnel 57. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!